¡Tú puedes ser uno de los 8.000 ganadores diarios! Juega a Superastro, el astro que te hace millonario. Autoriza Coljuegos. Estos son los resultados de la Lotería del Meta. Buenas noches, bienvenidos al sorteo 3081 de su Lotería del Meta, la llanerita de los colombianos. Nos acompañan los delegados que verifican la total transparencia del sorteo. Jugamos el premio mayor por 1.500 millones de pesos. Mucha suerte a todos nuestros apostadores. Con este resultado podrías ganar un gran acumulado. Atrévete y gana con chance millonario. 7, 7, 7, 7 de la serie 126. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!